¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estamos aquí otro lunes más, un directito, que además hoy es un directo especial porque a mí ya sabéis que me gusta atraer al canal a gente que sigo, ¿no? Es decir, yo creo que he conseguido como un privilegio y es que puedo hablar con gente que hace tiempo que les sigo y seguramente no lo podría hacer de otro modo si no fuera invitándolos a mi canal, lo cual es realmente una cosa súper interesante y además gratificante. Y como sabéis, mientras hacemos tiempo para que vayan entrando la familia, que vaya entrando todo el mundo aquí, pues vamos a comentar cuatro cosillas antes de presentaros, algunos ya obviamente ya lo sabéis, al invitado de esta tarde noche, comentaros cositas así de previo que siempre va bien comentar y recordar. La primera es, y os recuerdo de nuevo, el asunto de la suplantación de identidad que no hay manera de pararlo, ya sabéis que esto nos pasa a todos, a un montón de youtubers, de personas que tienen perfiles en las redes sociales en las que generas contenido y por lo que sea tienes unos cuantos seguidores, pues ya aparecen tíos de Nigeria, señoras de Ghana y de no sé qué países del mundo y que simulan ser nosotros e intentan engañar a la gente. Repito, yo nunca contesto si no es algo muy concreto y además, claro que soy yo en YouTube, porque es el autor el que contesta, nunca daría mi teléfono, nunca os diría que me escribierais a ningún WhatsApp ni nada por el estilo. Si alguno de vosotros está todavía dudando que soy yo o no soy yo, pues si dudáis, no contestéis, no le enviéis nada, ya está. Y sobre todo los que ya lo sabéis, pues id avisando a aquellos que reciban algún comentario y si podéis denunciar a esos que hacen esta cosa que es básicamente para estafar. La segunda cosa que os quiero decir es que alguno estará diciendo, ¿por qué llevas un jersey del Liverpool? Bueno, os cuento, es muy rápido, simplemente que tengo un amigo, un muy buen amigo mío que es del Liverpool y está en Liverpool y está pasando unos momentos personales bastante duros y quería trasladarle hoy con el ánimo de todos los que estamos conectados que a pesar de todo lo duro que le esté pasando, no va a caminar solo. Never walk alone, como dice el himno del Liverpool. Entre todos vamos a enviarle un fuerte abrazo y mucho ánimo. Lo siguiente es que sé que el vídeo este de no sabrás nada y serás feliz que publiqué hace pocos días pues ha traído alguna repercusión, incluso alguno de vosotros me pidió que pusiera simplemente el fragmento en el que, entre comillas, demuestro, intento demostrar que las cosas no van tan bien como nos están diciendo y que es simplemente un hecho palpable y que fundamentalmente tiene que ver con que los cambios están siendo tan lentos que no nos estamos dando cuenta. Es la teoría de la rana, el cazo y todo eso. Y antes de pasar directamente al invitado de hoy, dos cositas más también. Un hecho que tiene que ver con el anterior directo, el de la semana pasada, el que trató sobre China y que hubo bastante debate acerca de los planteamientos que se trasladaron. Ya sabéis que yo no opino a tiempo pasado de ningún directo, pero sí os diré que en todo caso ambos invitados la semana pasada fueron total y absolutamente honestos en base a sus percepciones, sus conocimientos y su realidad vital, que no era la misma, pero tenía esos parámetros de visión y se fueron trasladando en la medida que fue pasando el directo. Muchos dijeron que el directo había sido corto porque tal vez si hubiese pasado más tiempo hubiéramos identificado alguna cosa más que uno de los invitados, digamos, que no decía todo lo que quería decir. A lo mejor no lo sé. Ya la verdad es que tenían libertad absoluta. Yo no sé desde dónde estaban si la tenían o no, pero en principio el directo fue honesto y fue simplemente para contrastar opiniones. Ni las mías contra las de ellos, ni las vuestras contra las de ellos, sino para tener un conocimiento más amplio de lo que pasa. Vamos a pasar ya directamente a nuestro invitado de hoy, que como sabéis me hacía mucha ilusión. Él es, bueno, Francisco Calero. Supongo que lo conocéis por Car Wow o por el cascarón de nuez. Vamos a ver si está por aquí. Por aquí tiene que estar. ¿Qué tal, Calero? ¿Cómo andas? Hola, Marc. Saludo a toda la audiencia. Pues muy bien, la verdad que encantado de compartir este espacio y de que me hayas invitado a estar aquí ante tu audiencia. Un placer y un privilegio. Ya sabes que, bueno, lo que decía antes, yo intento invitar a quienes ya sigo. Y además yo te sigo más, evidentemente, y te conocí por el hecho del cascarón de nuez, porque es el canal que a mí me atrae mucho porque comentas muchos temas desde perspectivas que a lo mejor por el tiempo, por diferentes razones, no he podido ver o no he podido analizar. Y esa vuelta a la realidad que das me parece muy interesante. Pero tú y yo nos conocimos personalmente en un evento de coches. Nos conocimos en un faconauto de estos, en una cosa así, ¿no? Sí, sí. En el congreso de la patronal de los recambios de Ancera, de una manera totalmente imprevista, pues allí coincidimos en persona, ¿no? Al final tenían que ser los coches, que traen cosas buenas también. Aunque como muy bien dices, uno y otro hacemos cosas, más cosas. No solamente nos ceñimos a estar delante de una pantalla contando de lo nuestro, ¿no? Dale. Para los que, por lo que sea, si es que hay alguien que no lo conozca, de los que están por aquí, porque evidentemente pues tenemos parte de la audiencia, a lo mejor seguramente compartida, pero la gran mayoría no, por diferentes razones. Juan Francisco, yo te llamaré Calero, porque es que como es J.F. No sé cómo quieres que te llame, pero bueno, yo te llamo J.F. Calero. Sí, igual es. Está bien, ¿no? J.F. Juan Fran Calero, en fin. Calero, Calero. Porque llamarte Cascarón no me acaba de... Ahí no llego. Mejor no. El Cascarueces me decía en el patio del colegio, pero ya esa época ya pasó. Eso ya pasó. Bueno, tú eres periodista del Motor, así desde hace ya... Bueno, desde 2001, creo, más o menos, y has generado contenidos y productos vinculados sobre todo al motor desde entonces, ¿no? Eres catalán como yo, aunque como yo también has sido adoptado por otras partes de España, en este caso, pues por Madrid, como yo, ¿no? O sea, somos, como dicen, madrileños de Cataluña o catalanes de Madrid o algo por el estilo, ¿no? Y la verdad es que, nada, hoy solamente queríamos que nos trasladaras una serie de historias o que nos expliques una serie de conceptos que tienen que ver no tanto con la experiencia del canal Cargo, que sí, alguna cosa, pero sobre todo con los temas que tratas en Cascarón y las preguntas que todo el mundo nos va a traer. Yo no sé por dónde querrías empezar, pero a mí hay un tema que me tiene especialmente, ya sabes, especialmente preocupado, y es el coche eléctrico. Sí, uf, pues a ver por dónde empiezo. Precisamente estoy preparando una conferencia que voy a hacer dentro de poquito sobre el coche eléctrico que creo que va a resultar bastante impactante y, bueno, es una de las cosas que me ocupa y me preocupa, como muy bien sabes, durante mucho tiempo y, además, creo honestamente que tenemos el canal más visto de España en relación a la información con el automóvil eléctrico y, uf, es un tema muy complicado precisamente por cómo está barnizado por todas partes, por intereses políticos, por intereses económicos, por intereses de todo tipo y también, pues sobre todo por el hecho de que se ha colado en la normativa, de que está al pie de la calle y, bueno, pues es muy difícil aislar lo que es el producto en sí de lo que es todo lo que lo rodea, ¿no? Porque el coche eléctrico puede ser una solución buenísima para muchísimas cosas, para muchísimas personas, que evidentemente tiene una serie de problemáticas alrededor que hacen que no sea para todo el mundo y, justamente, ahí está el yin y el yang, ¿no? Lo bueno y lo malo, que, por un lado, es una solución muy interesante, pero, por otro lado, pues todo lo que lo rodea y, especialmente, el asunto de la política, ahí sí que soy bastante, digamos, no voy a decir radical, pero sí que tengo bastante claro que la Unión Europea se está equivocando clarísimamente y tirándose en un tiro en el pie y, en buena medida, viene dado por decisiones que no tienen que ver con nuestras realidades, como tampoco tienen que ver con la realidad de un señor de Rumanía o de un señor del sur de Italia, sino que tienen que ver, más bien, pues, con realidades que es donde se decide las cosas en la Unión Europea, que son los países económicamente más potentes, como son Alemania, principalmente, ¿no? Y con el dieselgate de fondo, ¿no?, que nos provoca que nos llevemos a unos extremos, ¿no?, de la farsa de las emisiones con los vehículos diésel al adoctrinamiento y a la adopción del automóvil eléctrico a toda velocidad por decreto. Todo eso sumado en un caldo de cultivo en el que España, el poder adquisitivo hace que no todo el mundo se pueda comprar un automóvil eléctrico, pues, tenemos este caldo de cultivo tan revuelto que, al final, es un poco como hablar de Apple o hablar de Tesla. Es imposible que lo que rodea al producto o al personaje se pueda aislar de lo que es el cogollo del asunto y de lo que deberíamos hablar, que es de la tecnología, ¿no? Porque, a ver, ahora mismo, cuando hablas de coche eléctrico, tú, cualquiera, aparece rápidamente, no la política, sino la presión ideológica. Es decir, el coche eléctrico cada vez más se está arrinconando hacia un modelo de pensamiento que algunos de los que, no sé, no sé tú, yo tengo un coche eléctrico y lo tengo por diferentes razones, ¿no? Tiene más que ver con empresa que con, tal vez, en un momento determinado, un gusto particular, pero una vez lo tienes y dices, pues, está bien. El problema está en que esa decisión de por qué no puedo tener un coche eléctrico, ahora mismo, sinceramente, es que tener un coche eléctrico parece que militas en un sitio determinado cuando no es así y si no lo tienes o es lo contrario es que militas en el otro. O sea, como si quieras acabar con el mundo. Oye, debe haber algún punto intermedio que debe ser la lógica en este mundo. Sí, sí, totalmente. O sea, vivimos en un mundo que es el mundo virtual en el que hay pelea política alrededor del automóvil eléctrico y luego está el mundo real que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo de la pelea política. Lo que está claro es que imponerlo para el año 2035 o poner metas a tan largo plazo en un mundo en el que vivimos tan extremadamente cambiante y tan acelerado, pues resulta que es que la realidad puede cambiar 16 veces y entre medias nos agotamos con debates que son completamente estériles, ¿no? Pero desde luego que el automóvil eléctrico es una solución excelente, como digo. El problema es que de momento no es asumible para todo el mundo. No es una solución que pueda sustituir a la movilidad térmica en general porque muchas veces hablamos del automóvil también y se nos olvida el transporte, el transporte pesado, el transporte por avión y mil cosas más que están vinculadas alrededor del motor térmico. Y que además justamente ya pensando en modo un poco inteligente y pensando en el bienestar común en Europa, si algo nos hemos diferenciado en los últimos años, ha sido porque éramos los mejores haciendo motores térmicos. Entonces, si nos los cargamos para abrazar una tecnología en la que no somos los líderes mundiales, pues nos estamos metiendo en problemas de dimensiones impredecibles, ¿no? Y hacia ese camino vamos, aunque sinceramente yo mirando un poco más allá creo que las previsiones no se van a poder cumplir y que va a cambiar todo. Y lo digo en 2023 inicios. Entonces, ¿se puede estar en contra de la Agenda 2030 y tener un coche eléctrico? Yo lo estoy. Yo tengo un coche eléctrico y de hecho lo voy a cambiar. Me parece una solución fantástica. Sé que no todo el mundo puede asumirla. Yo me paso la vida subiéndome y bajándome coches eléctricos y vivo en primera persona las ventajas y las desventajas. Y lo llevo haciendo desde hace 10 años y me he comido todos los problemas que han tenido los pioneros. Ahora se van solucionando poco a poco, pero queda todavía mucho camino por recorrer. Y bueno, pues en fin, todo esto vinculado a una industria del automóvil que está cambiando a pasos increíblemente rápidos y que nos da un caldo de cultivo pues tremendamente explosivo, ¿no? Sí, sí, absoluta. Pero vamos, absolutamente de acuerdo con tu planteamiento base. Es que yo creo sinceramente eso, ¿no? Creo que ahora mismo la presión ideológica sobre qué representa una cosa y la otra es insoportable, es irrespirable y no tiene nada que ver con la realidad. Es como cuando te intentaban hacer culpable por dejarte la televisión en stand-by. O sea, el cambio climático era culpa tuya y de un momento, o sea, oiga, que no pasa nada. Y ahora con la sequía, ¿no? La sequía, perdón usted, la sequía no es culpa de quien se ducha dos minutos más. La sequía es culpa de los agrocultivos que no están bien hechos o que las tuberías que se están suministrando el agua a las ciudades están rotas, o sea, que muchísimas así. Entonces, a mí me preocupa eso, ¿no? Que nos acaban trasladando un planteamiento ideológico que ahora mismo no te deja espacio para poder ser dos cosas que pueden ser compatibles. Es que igual que me compro un coche diesel o gasolina o más potente o con seis cilindros, pues también me lo puedo comprar porque me apetece y no porque estoy militando en ningún lugar que sea eléctrico. Sí, además es que desde un punto de vista legal es bastante discutible que una cosa que tú en su día compraste y que está homologada y que pasó todos los controles, de repente por una decisión arbitraria deje de serlo, ¿no? Y esto que dices es muy interesante de cómo se utiliza hoy en día determinados elementos pequeños de la realidad para intentar empujarnos en una dirección o en otra que nos encasilla y se puede llevar a otras cosas, muchas más cosas que no tienen que ver el automóvil en el mundo en el que vivimos, ¿no? En el que parece que tenemos tanta información en la que siempre vamos a encontrar un argumento para intentar colarnos algo, aunque sea la excepción que confirma la regla. Es decir, si estamos utilizando las excepciones para vendernos una realidad, nos estamos equivocando de pleno, ¿no? Y eso es lo que está pasando hoy en día y es muy fácil, ¿no? Hoy en día todo el mundo puede tener un argumento en contra hasta que de dos más dos es igual a cuatro y tener razón. Y por ahí van muchos de los problemas y de la polarización que tenemos actualmente en la sociedad. La verdad es que los planteamientos estos ideológicos en los que las cosas son como solamente dice un grupo, o sea, nos presionan por todas partes y además se utilizan, esto lo tengo por ahí un vídeo que salió por lo del gran apagón en su momento, pero en realidad no era por el gran apagón. Lo que pasa es que el título ayudó, supongo, a que se difundiera, pero realmente lo que hablaba era de la ventana de Overton y hablaba de ese hecho en el que cómo se utilizan elementos para generar tensión informativa hacia un lugar determinado y nos olvidamos de todo, ¿no? Y en este caso yo tengo clarísimo que es la historia, es decir, el que cada uno elija lo que quiera conducir en un momento determinado porque yo además defiendo que al que no nos gustan mucho los coches y en mi caso llevamos eléctricos porque la conducción es otra cosa, no tiene nada que ver, ¿no? Y no sé, es más, que defiendo que alguien pueda llevar un coche eléctrico y no por eso está militando ahí con la ONU, o sea, que no, que esto no es así, pero bueno. No, y además es que tú, bueno, hoy mismo me he grabado un vídeo en Madrid, una cosa muy divertida porque los coches eléctricos están ocupando los aparcamientos del centro de la ciudad y los ocupan personas que tienen un poder adquisitivo superior a la media, ¿no? Como tú muy bien dices, el automóvil eléctrico hoy en día es el coche más fácil de conducir con diferencia y, bueno, pues tiene muchas ventajas para quien no tiene mucha pasión por conducir u otras cosas, ¿no? Es el sumum de la comodidad y del confort. Entonces, pues nos perdemos muchas cosas precisamente por este debate en el que la ventana de Overton y el enemigo invisible, ¿no? Que siempre hay que estar buscando, pues hacen que nos quedemos con unos debates que no llevan a ningún sitio, que son muy tóxicos y también muy miopes en cuanto al alcance de los resultados de debatirlo. Además, yo creo que es que se queda a muy poca distancia, como tú dices, son miopes. O sea, el análisis de hacia dónde va todo esto no es precisamente si es eléctrico o es combustión, es que no sea tuyo. O sea, aquí el problema va en que seguramente, o sea, que el coche sea eléctrico o no es secundario. Es que probablemente todos los eléctricos serán para compartir, porque ese es el plan, ¿no? Pero es que el debate estará ahí, en que por qué tendremos que ser usuarios de todo y propietarios de nada. Porque el mundo se acaba y no tenemos que ser capaces de estar todos. Eso es lo que me preocupa. A mí el coche eléctrico, o sea, habrá temas técnicos y medioambientales y se podrían revisar, pero sinceramente lo que me preocupa es que no va a ser mío ese coche. Yo lo digo, lo digo en mis redes y el que me lea lo puede comprobar, que la pantalla final de este viaje no es el automóvil eléctrico. La pantalla final y el debate final es si nos van a dejar tener un automóvil en propiedad o no. Y esto viene de una marea de fondo de 10 años atrás y que va a tomar toda su intensidad entre el 30 y el 40, ¿no? Y bueno, pues para los que hemos crecido y hemos vivido con esa pasión por el automóvil, que en mi caso personal yo tengo una relación de amor-odio con el automóvil, lo voy a confesar, porque precisamente si quería el cascarón de nueces es porque no me quería quedar con el sanbenito de calero el de los coches, ¿no? Me gustaría ser y hacer muchas más cosas en mi vida. Llevabas años, ya llevabas años, ¿eh? Sí, sí, ya tocaba, ya tocaba. Pero bueno, no fue fácil, ¿eh? No fue fácil. Porque lo de descubrir YouTube también me llegó un poquito mayor, ¿no? Pero bueno, al final lo hemos conseguido. La cuestión es que para mí el automóvil es mucho más que un medio de transporte, ¿no? Ha sido siempre como una especie de puerta a la libertad de ponerte un gusanillo en el estómago, de poder llegar donde tú quieras, cuando quieras. Ha sido la puerta a la libertad a generaciones de personas que ya tienen unos añitos, ¿no? Y bueno, pues hoy la gente joven tiene muchísimas más oportunidades y oferta para poder viajar. Pero esa parte romántica y ese espíritu del automóvil de tener algo a tu disposición, que al final es un, como decía la película de un mundo perfecto, una máquina del tiempo, pues yo no quiero que se pierda jamás. Y espero no perderme eso hasta el último día de mi vida. Vamos, me preocupa mucho, la verdad. De acuerdo. Una cosita, un recuerdo a todos los que estáis conectados. La semana pasada, no, la anterior. O sea, bueno, la del Coronel Baños hace ya un mes sí que fue trending no sé cuántos y estuvo ahí entre los directos más vistos del momento. Pero para eso, para que se entere YouTube hay que hacerle like a este vídeo. Los que estáis en YouTube, los que estáis en LinkedIn, le dais a un me gusta con unos aplausos o mejor el que es un corazón, que es el que puntúa más. Eso para que lo sepáis. Recordad que los lives en YouTube ahora mismo no se promocionan más allá de cuando lo haces. Se queda en una pestaña apartado, por lo cual, démosle caña. Empezad a poner las preguntas que queréis que le haga aquí al jefe, al invitado de hoy. Y recordad que si las preguntas son por LinkedIn cuesta mucho más de localizar. Si las preguntas son por YouTube, pues podéis hacer un super chat, aparecerá resaltada. Hacerlo con un euro solo o céntimos. Es igual, si esto no es para pagar nada. Pero es para que se os pueda ver y de esa manera, pues esa pregunta se la trasladaremos al final a JF Calero. Vamos a otro tema. Mientras hacéis todo eso, decís de dónde llamáis, hacéis la pregunta, le dais like y así va subiendo esto y el algoritmo. Si es que existe, hay quien dice que no existe, nos promociona el vídeo y lo ponemos también entre los más vistos de este ratito ahora en España y algunos países del mundo también. Vamos a un tema que yo sé que has tratado mucho y que a mí me interesa especialmente, que es el tema energético, el tema de la excepción ibérica. Tú eres muy crítico con esa excepción ibérica o lo que has supuesto o tienes por lo menos un planteamiento particular que me parece muy interesante. Si quieres lo puedes compartir con nosotros y lo comentamos. Sí, bueno, no sé a qué te refieres en concreto porque como he hablado tanto del tema... Bueno, en cuanto a que nos están tomando el pelo, vamos, que es una estafa técnicamente hablando. Sí, bueno, el tema de la excepción ibérica la verdad es que lo que más bonito me parece del tema del nombre es el nombre precisamente que he querido tomar porque lo de Spain es diferente, me parece que es cosa de una generación que ya la gente no conoce. Pero bueno, yendo un poquito más allá, lo que está pasando y principalmente en lo que me quiero basar en explicar próximamente es en el asunto de cómo estamos afrontando el tema de la llegada de las renovables y de cómo con el tema del gas pues nos estamos cerrando el grifo. Sería más bien como algo así como ponerse una soga en el cuello y seguir apretándosela, ¿no? Con una política absolutamente demencial en la que la Unión Europea ha decidido que la mejor forma de consumir el gas que necesitamos es poner plataformas de regasificación de un gas que nos vende encantadísimos de la vida a los Estados Unidos de América al doble y al triple del precio del que lo estábamos pagando hace un tiempo. Todo esto precisamente porque la Unión Europea al final... Yo soy bastante crítico con el tema porque al final la Unión Europea se reduce un poco a lo que Alemania manda o al menos intenta mandar en muchísimas temáticas y en muchísimas cuestiones que son críticas para un país como el nuestro que está en la otra punta de Europa con unas realidades completamente distintas, ¿no? Entonces es cierto que lo que está pasando con el asunto del gas es que hemos puesto un parche que no sirve prácticamente para nada, que vamos a pasar unos años dependiendo del gas y que lo vamos a pagar a un precio loco y para sustituir esto pues estamos con el tema del hidrógeno, que yo soy un gran defensor del hidrógeno pero que realmente cada día y cada semana que pasa vemos disparates cada vez más grandes y verdaderamente al final lo que hay detrás aquí son intereses muy importantes de empresas grasistas a las que al habersele cerrado la cañería del gas que venía de África pues tienen que crecer y seguir ingresando y facturando de otra manera, ¿no? Así que... Pero cuando hablas de la estafa, cuando tú hablas de la gran estafa del hidrógeno verde que dices que Francia nos está tomando el pelo, la doble dirección y todo esto, ¿te refieres a esto en realidad? Sí, bueno, lo de Francia es muy divertido, Francia siempre gana, ¿no? Porque Francia tiene una política muy clara exterior, mientras que España, en España lo único que hacemos es intentar contentar a la Unión Europea para que nos dé dinero, véase la diferencia, ¿no? Nosotros somos como el alumno o el pollito pidón que está en el nido siempre pidiendo incluso cuando es mayor, mientras otros países tienen una política exterior definida y nos hemos convertido en algo insignificante y lógicamente a Francia no le interesa que España sea una potencia energética ni mucho menos que controle todo el hidrógeno que se tiene que consumir, perdón, sobre todo de una manera o para una finalidad industrial en la Unión Europea que es mucho y que ahora utiliza un gas natural que va a ser mucho más caro. Entonces, bueno, Francia nos la ha colado, yo ya lo advertí y luego al final la profecía se ha cumplido con el tema de la energía nuclear. Francia tiene clarísimo que va a ser nuclear y que va a seguir creando centrales nucleares en el futuro y no se puede permitir que un país que tiene el sur con las renovables le adelante por la derecha y se convierta o deje de convertirse en ese hub energético que es y que pretende ser en el futuro, ¿no? Y lo último que ha decidido o que ha conseguido es convencer a la Unión Europea para que el hidrógeno que se genera con energía nuclear, que es muy bajo en emisiones de CO2, considerado o llamado hidrógeno rosa, tenga la misma consideración y pueda circular por esa cañería. Hay que decir que, perdón, he movido el portátil, que esas tuberías ahora finalmente van a llegar a Alemania también, que se ha unido al proyecto del gran hidroducto y, por lo tanto, con lo que nos podemos encontrar es que el hidrógeno verde que seamos capaces de enviar al centro de Europa sea menos, porque está Alemania chupando del hidrógeno rosa de Alemania. Y, por otro lado, también Francia quiere que, lógicamente, en una instalación de este tipo, que al final es hidrógeno, que es un vector energético, como la electricidad, pues que sea de ida y vuelta, ¿no? Que Francia también pueda enviar hidrógeno a España, su hidrógeno rosa. Un hidrógeno que nosotros vamos a producir con energías intermitentes, porque, como son las renovables, es decir, nosotros no podemos estar produciendo electricidad las 24 horas del día, como Francia sí lo hace con sus nucleares, por más que ahora tengan unos problemas enormes también, si quieres podemos hablar de eso. Pero, básicamente, es este el resumen de la situación, ¿no? Lo que se ha vendido como una gran victoria en España, porque necesitábamos contar una gran victoria, porque el gasoducto famoso que queríamos ampliar se vino abajo por la negativa de Francia. Ahora se está convirtiendo, con el paso del tiempo, pues en algo que no era tan bonito como se nos había vendido para el consumo interno. Pero, además, es que, además, desde el punto de vista económico, ya sabes que aquí tratamos economía, fundamentalmente. Esto es una tomadura de pelo bastante importante. O sea, me recuerda a algo que hoy, algo leía, ¿no? Lo de, lo de, y no tiene nada que ver, pero lo de Madflix, es decir, esto de, esto que quieren que en Madrid haya un Netflix, ellos dicen gratis, ¿no? Gratis no hay nada en la vida, o sea, gratuito a la hora de venderlo pueden ponerlo, pero gratis no es, son dos cosas distintas, gratuito y gratis son dos cosas distintas. Gratuito es el que no paga el que lo usa, gratis es que no lo pagaría nadie, y eso no es cierto. Entonces, igual que eso lo va a pagar alguien con sus impuestos, toda esta historia de la limitación de precios, yo no suelo decir topar, porque en español no existe la palabra topar los precios, eso, al final se impondrá ese término, pero de momento lo aguanto ahí porque Ramoncín me dijo un día que no era cierto, pero bueno, estoy ahí, ¿no? Y la cuestión es que eso de... Si Ramoncín lo dice... Si él lo dice, habrá que respetarlo, ¿no? Me decía que topar era, es un término que solo es que te topas con los cuernos contra algo o que te tropiezas contra algo, pero no se puede topar, es limitar precios. Bueno, en todo caso, limitar precios de la electricidad, del gas, esto no se puede hacer sin que no tenga un coste. Es decir, nosotros nos han limitado una serie de subastas, bueno, de aplicación sobre las subastas, pero lo que falta, es decir, lo que le cuesta a la eléctrica o a la gasística hasta el precio que nos ofrecen o que se traslada a nosotros, eso lo paga alguien. Dice, ¿quién lo paga? Pues nosotros, nosotros, diferido, ¿no? En España tenemos una costumbre muy buena que hemos metido hasta el tuétano. Yo tengo muchas ganas de grabar un vídeo un poquito agresivo que se titularía algo así como España es el país donde nadie se entera de nada, en el que tradicionalmente nos han ido subvencionando la energía, y eso viene de los tiempos de Franco, con el gas propano y la bombona de butano, y luego la gasolina, y seguimos con la misma, ¿no? Y por eso, entre otras cosas, se creó ese gigantesco déficit tarifario del que ya no hablamos mucho, de la electricidad que hemos venido pagando en la factura de la luz en los últimos 15 años, porque sí, porque alguien en su día no lo pagó y ahora le toca pagar a los siguientes, ¿no? Con esto va a ser exactamente lo mismo. Ahora ya, con el añadido además de que necesitamos no solamente que los usuarios, los ciudadanos, paguemos un extra en el futuro, que es así, tal cual, sino que la Unión Europea además nos ayude, que además eso plantea exigencias por parte de la Unión Europea que nos obliga a hacer ciertos sacrificios. O sea, cada vez el espacio en la soga se va reduciendo y cada vez estamos más apretados y sobre todo con menos margen de maniobra. En esa dirección vamos con el tema de la energía y ahora viene la segunda pantalla, la siguiente pantalla, que es el tema de las inversiones en renovables, que verdaderamente, yo que soy un firme defensor de las renovables, creo que vamos directos hacia el desastre. Y si quieres podemos hablar un poco de eso, porque lo que yo veo en los últimos tiempos, me parece lo más significativo, es absolutamente inédito, o sea, inaudito. ¿Qué pasa? A ver, a ver, ¿qué es lo que ves? Pues mira, lo que veo hoy salía, no sé si sabéis todos, imagino que si seguís la información lo sabéis, es que en España se han tenido que saltar las normas. Como somos un desastre de país, no somos ni capaces de asimilar el dinero que nos llega a la Unión Europea, no somos capaces de seguir la velocidad de los trámites burocráticos necesarios como para poder irrigar del dinero que nos cae con proyectos que sean, esto es como un embudo, ¿no? Que viene de la Unión Europea con una serie de requisitos y por mucho dinero que tú le metas al embudo, si la parte más estrecha del embudo no es capaz de asimilar el dinero, es que ni siquiera somos, tenemos la capacidad de gastar el dinero, la capacidad técnica de gastarlo inteligentemente ya ni te cuento, ¿no? Eso sería la siguiente fase a debatir. Con las renovables nos ha pasado como con los cargadores de coches eléctricos, etcétera, tenemos 40.000, 44.000 cargadores de coches eléctricos sin poner por problemas administrativos y burocráticos y ahora teníamos nada menos que 55 gigavatios de energía renovable que se iban al garete, inversiones mil millonarias porque no daba tiempo a dar los permisos. Solución, la administración se ha puesto a dar permisos a toda velocidad, pero resulta que para que todo esto se pueda cumplir y estos permisos sean legales, tenemos un plazo de ejecución hasta el año 25. Y ya está diciendo la industria que con la crisis de materiales que hay, que con las necesidades de personal cualificado, hacerlo del 23 al 25 e instalar en España 55 gigavatios es imposible. Recordemos que en España tenemos instalados entre 110 y 115 gigavatios de potencia instalada. Estamos hablando de instalar el doble en un plazo de 2-3 años. Una auténtica barbaridad. Y además de eso, estamos instalando potencia renovable como si no hubiera un mañana, sin tener en cuenta la gente de las eléctricas y las empresas que invierten y demás lo saben. Y este problema que os voy a contar lo vais a ir mucho en los próximos meses y años. Sin tener algo de respaldo para cuando hay excedentes de energía, hacer algo con esa energía. Vamos a hacer hidrógeno verde, pero por lo caro que es hacer hidrógeno verde no nos vale ni de lejos. Quiero decir, ya está ocurriendo que determinados días y en determinados momentos hay que parar parques eólicos o directamente hay que coger el cable de ese huerto solar y meterlo debajo tierra porque no tenemos dónde mandar la electricidad. Entonces, puede ocurrir en el futuro que en determinados momentos pico del día estemos produciendo una cantidad de electricidad que se vaya a ninguna parte porque no tenemos dónde guardarla. Y eso significa que si sobra electricidad en determinados momentos pico del día, la electricidad va a tender y ya tiende a valer cero. Y eso significa que todas las empresas que han hecho inversiones milmillonarias, al final, van a tener franjas en el día en los que van a facturar su electricidad a cero. Lo cual nos puede llevar a tener quiebras de empresas eléctricas, nos puede llevar a simple y llanamente por haber creado un modelo de matar moscas a cañonazos por tener cuanto antes la máxima potencia instalada de energías renovables que no sirva para nada, literalmente, porque no tenemos dónde guardarla. Y por mucho que invirtamos en poner instalaciones de energías intermitentes, si no tenemos la capacidad tecnológica para poder tener un respaldo donde poder almacenar esa energía y luego verterla de una manera inteligente a la red por la noche, redes inteligentes, redes de ida y vuelta, por aquí leía en los comentarios el V12, es decir, un coche eléctrico que sea capaz de acumular electricidad, devolverla a la red cuando hace falta, volverse a cargar. En definitiva, toda esa inteligencia tecnológica y esa inversión no habla nadie de ella. Acordaos de este pequeño discurso que he dado, pero entre comillas nos vamos a divertir mucho, no precisamente positivamente en los próximos años con este problema que se nos viene encima. Por eso te quería en mi canal, por eso yo quería saber estas cosas antes que nadie. Además, como ves, yo cuando traigo invitados hablo lo mínimo posible porque me interesa acumular conocimiento de los que venís aquí. Pero es verdad que lo que has dicho, hay una parte con respecto a esos fondos europeos, los fondos europeos los están empezando ya a tirar con pala porque es que no saben qué hacer y es que aquí lo hemos comentado en mi canal muchísimas veces, nosotros tenemos un problema de gestión de management. Este país no tiene gente en la administración que tenga experiencia en gestión importante, gestión administrativa y cosas así de estado, pues seguramente sí, pero cuando hay que poner eso en práctica, cuando hay que darle velocidad, profundidad, gestión, control, seguimiento, esas herramientas de seguimiento, de ejecución, todo eso no existe y si existe no saben llevarlas. Entonces la cuestión es que históricamente esto no es ni de los socialistas ni de nadie, esto es de siempre. O sea, incluso lo computé y está computado por organismos internacionales que nosotros solo hemos ejecutado el 38% de los fondos de cohesión europeos, los anteriores, que nos dieron 14 años para llevarlos a cabo y era menos que ahora. O sea, que imagínate, ¿no? Entonces te encuentras eso, te encuentras que el kit digital al final son 2.000 euros que te dan por tener, no sé, un perfil en redes sociales que lo pone, textual. O sea, te dan 2.000 euros para eso. Entonces, claro, es tirar el dinero, lo vamos a tirar con esto. Yo creo sinceramente que gente como tú, que sabéis perfectamente cómo se genera ese valor, esa inteligencia a la renovable, es decir, la renovable está muy bien, pero hay que ser inteligente en el uso de todo eso y sobre todo no se puede penalizar a quien lleva invirtiendo hace años. En este país nos hemos olvidado de que aquí no tenemos apagones. Dices, se cura viajando. Si te vas a California, allí se apaga la lucra dos por tres. O sea, o a menudo, ¿por qué? Pues porque no han invertido en la red. Invertir en la red significa salvaguardar el futuro y ahora mismo eso está pendiente de, ya veremos cómo se hace. Sí, sí, tenemos un problema, lógicamente, también de inversión. Hace poco sacaba un vídeo en el que contaba que cómo la interconexión con Francia, que tenía que duplicar nuestra capacidad para mandar, como dicen algunas personas, con total sentido, que si tenemos excedentes saquémoslo fuera. Para eso tenemos que tener una buena interconexión y una buena inversión, que de momento se retrasa, que no llega, que Francia no quiere pagar. Y, en definitiva, tenemos muchos problemas. Y yo no quiero, precisamente, asustar a nadie. De hecho, fui un gran, digamos, defensor de que no íbamos a tener apagones cuando algunos medios querían conseguir a todo costa clics vendiéndolo. Pero para el año 25 ya se está hablando de posibles apagones en España, si no se acometen algunas inversiones en lo que es la red y en la inteligencia de la red, como estamos diciendo. Porque verdaderamente integrar la energía renovable intermitente en un sistema que está completamente pensado y diseñado para ser unidireccional es verdaderamente un reto apasionante, ¿no? Desde un punto de vista tecnológico. Para eso necesitamos una serie de atributos como atletas y ahora mismo los tenemos justamente en el lado contrario, haciendo un paralelismo. Yo creo que tú y yo en eso somos parecidos. O sea, demostramos que no hacía falta buscar un clickbait de estos, o sea, del gran apagón, hablando del verdadero, de lo que significaba realmente eso y lo que escondía realmente y al final tener más visitas seguramente y más visualizaciones que el que está hablando todo el día de que buscases una caja y guardases ahí un montón de cosas de supervivencia que era todo como de aurora boreal, ¿no? Y volver a serlo, ¿verdad? Sí, sí, volver a serlo. Y volver a serlo, sí, sí, volver a serlo. Turiel nos explicó que eso tenía una explicación porque hubo un momento en el que podría haber pasado, pero que evidentemente eso se autorregula y tenía pues una duración muy relativa, ¿no? Oye, hay un tema que es que ya sé que igual nos saltamos ahora de otra cosa, pero yo hay dos o tres temas todavía que me gustaría tratar y uno es que me tiene a mí, de hecho, es el vídeo que más he visto tuyo. O sea, lo he visto incluso dos o tres veces o he ido a buscar el relacionado y es esto de lo que pasa en los países árabes, ¿no? En Dubái, esos delirios arquitectónicos, ¿no? Porque yo he estado allí, yo he visto cosas, he visto que es verdad que, oye, pues que aquella ciudad no era nada hace un tiempo y ahora es un... Bueno, varias ciudades, he estado en varias, ¿no? Y la verdad es que te sorprende, ¿no? Lo que ha hecho esta gente, pero también ves que hay un poquito de cartón-piedra. No sabes dónde identificarlo, pero hay algo de cartón-piedra. Y tú en ese vídeo hablabas muy claramente de, escuchadme, que esto que dicen que van a hacer no va a ser. Y hablabas del UVO ese, del NEOM. Explícanos un poquillo el tema, porque seguro que a la gente le interesará saber que no es todo lo que nos muestran. Sí, la verdad es que esto daría para un monográfico. Es un tema muy complejo, son estados que tienen una forma de ganar el dinero que todos sabemos cómo lo han conseguido y luego la forma de repartirlo y de usarlo, pues es donde está la verdadera particularidad y la peculiaridad. Tienen dinero para comprar los mejores, los servicios, quiero decir, no se me malentienda, los servicios de los mejores profesionales en cualquier especialidad del mundo, que están encantados además de, oye, ¿a quién no le gusta que le den un cheque en blanco para que tu firma esté en el proyecto más asombroso e impactante del planeta, ¿no? Y en base a esa práctica, en la que siempre son agentes externos, si os fijáis, los que desarrollan los proyectos, cómo funcionan, ¿no? Y bueno, pues con Dubái han conseguido crear un centro financiero y un centro también de ocio y de curiosidad incluso mundial, que en cierta medida ha tenido mucho éxito mediático y que es lo que es. Es una ciudad impresionante ganada al desierto, donde antes solo había nómadas con tiendas de campaña precarias. Y es verdaderamente un parque temático a escala ciudad, que ahí está. Que eso sea sostenible, tanto desde un punto de vista etimológico, es decir, desde un punto de vista medioambiental, pero sobre todo económicamente, en el tiempo, ya es agua de otro costal, ¿no? Y de esa manera, en países que lógicamente tienen una orografía y un clima muy extremo, pues están intentando atraer interés e inversión de todo el mundo, poniendo ellos la primera piedra de proyectos que son increíbles y alucinantes. Yo, como siempre, que soy una persona de base escéptica, porque no me gusta que me la cuelen, me llama muchísimo la atención cómo estos proyectos cada vez son más locos y son más... Pero muy locos, muy locos. ...entre fascinantes y, al mismo tiempo, podríamos decir, no sé si decir son rojantes o cuál es la palabra, pero decir, ¿de qué estamos hablando verdaderamente en el siglo XXI, no? Y yo creo que... O sea, la ciudad está de 170 kilómetros. O sea, esto... O sea, que dice... Claro, de hecho, nos trasladan imágenes, ¿no? O sea, yo tengo mi impresión, que... Es igual, prefiero que tú expliques tus cosas. O sea, pero tengo... O sea, 170 kilómetros y nos envían imágenes que parece que la están haciendo ya. Que hay una línea recta y están ahí excavando un montón de gente. Y van a seguir, ¿no? Y precisamente, claro, ante eso, ¿tú qué puedes decir? Pues sí, oye, es verdad, lo están haciendo. Pero bueno, esto es como el que en la industria del automóvil yo me he cansado de seguir proyectos de coches. Y, claro, hacer un prototipo, hacer una cosa que se mueve, hacer un render, no es hacer el proyecto que tú has vendido, ¿no? Y esto, lo que busca, justamente, es ganar credibilidad, por un lado, y atraer inversores. Y la mejor manera de atraer inversores es decir, oiga, que ya estoy trabajando en ello y estoy haciendo los plazos, obviando, lógicamente, lo que es lo más difícil, que es terminar de hacer eso, ¿no? Y Neom es eso. Es un verdadero espejismo que yo, vamos, apuesto a que jamás se va a construir, porque es que no tiene el más mínimo sentido. Además, que es una absoluta aberración arquitectónica y de que no existen las tecnologías hoy en día. Vamos a ver. Si en Arabia, en la misma Arabia Saudí, que quiere hacer una ciudad de 170 kilómetros de longitud, no han sido capaces de terminar un rascacielos de un kilómetro, ¿qué más argumentos necesita usted en contra de todo esto, no? El rascacielos este, pero fue por un tema de corrupción, ¿no?, que no se acabó. Sí, sí, efectivamente. Hubo un tema de corrupción, se hizo una limpia, porque algunos príncipes estaban pasando, ¿no? Y, bueno, pues luego, a continuación, problemas laborales, podríamos hablar también de eso, ¿no?, de la ética de tener 24-7 a gente trabajando a temperaturas de entre 50 y 60 grados, y de cómo, desgraciadamente, han ido cayendo como chinches en muchos de estos sitios mientras miramos para otro lado, y mil cosas más técnicas que hacen que estos proyectos sean inviables, ¿no? Pero es su manera de decirle al mundo, oiga, nos estamos preparando para el futuro, queremos ser los líderes de un nuevo tipo de sociedad digital, igualitaria, ecológica, y para eso lo hacemos en el desierto, que es lo que tenemos en nuestro territorio, ¿no? Y, bueno, pues, como digo, es algo que yo creo que no puede uno dejar de mirar, aunque solo sea por curiosidad, analizar, y cuando realmente rascas un poco sobre la superficie, encontrarte con cosas muy llamativas. Y esto me lleva a una cosa. Yo es que, sinceramente, creo que, no sé, hay unas islas que se están hundiendo. O sea, que las palmeras aquellas se están hundiendo. Es decir, que ahí van la hostia de casas y leches. Pero esto me lleva a una cosa, a un tema nuevo. Estuve hace dos semanas en República Dominicana. Dí una charla allí, una conferencia, para un congreso de administraciones públicas. Y entre las personas que dieron la conferencia había uno de los ideólogos, que trabaja en la Sorbonne, la Sorbona de París, es catedrático, pero investigador, y habla de las ciudades de 15 minutos. ¿Sabes quién es, no? Sí, me suena un poco porque he hablado de él en mi último vídeo. Vale, pues este señor estaba allí y, oye, un tío muy amable, muy majo, muy inteligente, ¿no? Pero te habla de la ciudad de los 15 minutos, toda esta filosofía de que todos deben estar a 15 minutos. Y, claro, en el momento en el que... Hay un momento en que pasan una barrera. No sé si tú coincides. La barrera es la de... Y si no... O sea, y si te pasas esa distancia, entonces te penalizarán. ¿Cómo que me penalizan? Perdona, eso se llama cárcel. Sí, sí. Tengo la puta vida, o sea... No sé, yo alucino. O sea, lo de la ciudad de los 15 minutos, lo comentaba en mi vídeo, es como cuando los anglosajones han descubierto una tecnología revolucionaria que se llama cuerda y tender la ropa al sol en lugar de usar la secadora, ¿no? Que andan como locos con eso. Pues la ciudad de los 15 minutos... Porque hace calor. Porque por primera vez les hace calor. Sí, sí. La ciudad de los 15 minutos, pues es una cosa que, yo qué sé, yo creo que ya está inventada, que en el Mediterráneo está por todas partes, en nuestros pueblos y en nuestras ciudades y que verdaderamente lo que quieren hacer ellos es, bajo un supuesto de ecologismo y de confort ciudadano, crear algo que ya existe. Esto es como la... Comentabas al principio del directo lo del teorema de la rana, ¿no? Que realmente es una teoría, un experimento real. Pues esto es como la historia de los astronautas de la NASA que querían escribir en el espacio, ¿no? Y la NASA se gastó no sé cuántos millones en construir un... en fabricar un prototipo de un bolígrafo antigravitatorio cuando los rusos utilizaban un lápiz, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. O sea, mire usted un poco en su entorno. O sea, si ya existe... O sea, fíjese en lo que ya funciona y adopte que la civilización lleva 4.000 años entre nosotros y hemos encontrado soluciones muy buenas. Que lo mismo mirando para atrás no tenemos que complicarnos tanto la vida, ¿no? Igual era cuestión de vivir en el maresme. Sí, 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 no sé. O en León o en Zamora o yo qué sé, o en Córdoba, ¿no? En fin. No, pero es que además esto de las ciudades de 15 minutos... Joder, si la gran mayoría... O sea, si es que además una cosa es plantearse vivir en las afueras de una ciudad porque es muy caro vivir en el centro y tienes que coger el transporte y tal. Oye, en todo caso, ¿y qué? ¿Y qué? Si coges el transporte público... Es que a mí el problema... O sea, el problema que yo detecto en todo esto es esa especie de lavado de cerebro, ¿no? Que es verdad que la rana se quemaría en cuanto la empiezas a calentar. Eso es un experimento que no funciona, pero nos sirve como metáfora. En el vídeo que yo hice anterior a este directo que es no sabrás nada y seremos felices. O sea, no sabremos... No lo de no tener nada y serás feliz, sino no saber nada. Porque es que el intento realmente es ese. Es el de que no puedes llegar a preguntarte si está bien o mal una cosa. Simplemente tienes que regirte por un planteamiento que es cada vez más estrecho y que lo único que busca es que, por un lado, dependamos dependamos de algo o de alguien para así de esa manera ser controlables. Y por eso es el debate de seguridad-control, etcétera. Bueno, es un debate brutal que quedaría para una charla muy larga. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, además, ahora tenemos la dificultad de que nos viene todo dado y toda la información la podemos conseguir si somos curiosos, lo cual es un arma de doble filo. Y el otro día, precisamente por ahí, navegando, divagando por internet, surfeando, encontré a una persona mayor que no sé quién entrevistaba. Simplemente lo de persona mayor lo digo, porque este señor decía que los jóvenes desconocían muchas cosas de las que él hablaba y que no eran conscientes. Pero claro, yo lo que pienso es ¿y quién le ha explicado a toda la gente joven? Alguien se lo tiene que explicar para desarrollar ese espíritu crítico. Si no se lo explicas, si no se lo pones delante, ¿cómo lo van a saber ellos? ¿Por ciencia infusa, por magia, lo van a deducir que antes pasó esto, aquello y lo otro? Y ese trabajo es muy arduo y muy duro, ¿no? Entonces, efectivamente, además nos van colocando en parcelitas en las que nos polarizan. Mire, señor, esto es lo bueno. Estos últimos días tenemos un hype en los medios de comunicación que es que comer insectos es delicioso y es buenísimo y es la última tendencia en salud. Y ahora todos tenemos que comer inventos, perdón, inventos insectos porque es lo healthy y lo que nos dice... Yo he comido insectos, tío, en África y entre tú y yo. No me veo, no me veo. No, ¿verdad? No, bueno, lo que decían unos amigos en broma, que al final no lo colarán en polvo como tantas otras cosas como el aceite de palma y no nos enteraremos, ¿no? Y están pasando muchas cosas mezcladas que parece que no tienen vinculación y sí tienen vinculación, ¿no? Aquí hay, además, la teoría esa de que al final no gana la mayoría ya sino el que hace más ruido, ¿no? Lo cual es una tendencia muy peligrosa que al final el que vence es el que tiene los medios para influir y no lo que quiere necesita la mayoría y bueno, pues eso nos lleva precisamente, yo creo que mientras nos dejen mar tendremos que seguir hablando de esto. Hay que exigir la reacción especialmente de los jóvenes. O sea, mira, además, la gente joven tiene que hacer una cosa, tiene que hacer un ejercicio y es que no se dejen inducir por un planteamiento de que cuando no es de esa manera es lo contrario y me refiero a eso que acabas de comentar, al edadismo, ¿no? O sea, ahora mismo hay muchísima presión porque en España hay una persona de 90 años que se va a presentar a una moción de censura que, digamos, está empujada por un partido político que yo no me acerco mucho a ellos porque no me acerco a ningún partido que sea estadista. Es decir, yo los partidos que y por mucho que ellos digan que no, los partidos son que marcan mucho desde el Estado cómo van a tener que ser las cosas, para mí son extremadamente estadistas y a mí el Estado a veces me da urticaria, ¿no? Porque suele ser un inconveniente más que un acelerador. Entonces, ese señor tan mayor está siendo criticado por la edad. Está siendo criticado por la edad y a mí eso, o sea, claro, no te puedes poner a defenderlo porque si defiendes a ese señor diciendo, ojo, que es que porque sea mayor no va a poder presentar. Entonces, ya eres de Vox, ya eres del otro lado. Digo, no, no, estoy hablando de él solo. O sea, no, es como de la ciudad de 15 minutos. Estoy diciendo que 15 minutos no. Ah, pues ya está, ya eres, esto es lo que me preocupa, esa polarización absoluta. No lo entiendo, o sea, no comprendo cómo hemos llegado aquí. Absolutamente. Y si me permites, el minuto de alegato a favor de la experiencia, independientemente, no lo digo por defender lo que va a hacer el señor Tamames o dejar de defenderlo, que me parece muy bien si a él le apetece hacerlo, pero a medida que vas cumpliendo años, yo también he sido la típica persona de 25 años que se pensaba que lo sabía todo, te vas dando cuenta del valor de la experiencia, ¿no? Y de lo que tiene que aportar la experiencia en muchísimas cosas y esto desgraciadamente lo estamos perdiendo y al final lo que se trata es de no adoctrinar, sino de fomentar el espíritu crítico y eso empieza incluso porque la gente que nos ve, las cosas que contemos sean más o menos acertadas, que todos nos equivocamos, ponga incluso en duda lo que nosotros decimos, ¿no? Yo es lo primero que digo. Fomentar ese espíritu hasta el límite y hasta lo más radical que es directamente, oye, empieza a ponerme en duda a mí mismo, ¿no? Yo hago una cosa, a ver, a mí me han salido bien y mal las cosas de manera, digamos, intermitente y sucesiva según qué momentos, ¿no? Entonces, vas montando empresas, unas van bien, otras van mal, pero ha habido como algunas dinámicas, ¿no? Y hay una dinámica que empecé pues hace 20 años y que yo era, por entonces, un tío de 30, ¿no? Pero si es verdad que siempre que he ido gestionando algún proyecto, alguna empresa, cada vez que tenía que contratar a un grupo de personas, porque había que ampliar el equipo, sí que creaba una cuota y la cuota no era de género, era de edad y es verdad que cuando yo tenía que contratar cinco personas jóvenes porque tenían unos conocimientos en ingeniería tecnológica, la que fuera, siempre había que buscar a una persona de más de 50 y eso era muy difícil porque normalmente no tenían el conocimiento tecnológico que se les exigía a los otros, pero tenía un valor añadido y era su enorme experiencia en la gestión de equipos. Entonces, yo les pedía que hicieran una especie de mentoring inverso, ¿no? Que ellos mentorizaran a esa persona mayor y esa persona mayor acabase mentorizando a los otros cinco, pero eso sucedía y me ha ido tan bien siempre en ese sentido, igual no ha salido bien el proyecto, pero en ese ámbito esas personas me agradecían que eso fuese así, ¿no? Y creo sinceramente que nos hemos olvidado de que tenemos dos generaciones en marcha, por lo menos, a veces tres y que sería bueno combinarlas, ¿no? Yo qué sé, es que no... Absolutamente, absolutamente. A mí, yo te voy a contar la anécdota de que yo creé con otra persona una empresa en el año 2007, yo ya llevo cinco empresas creadas o mentorizadas por mi parte y nos fue tan bien que en el año 2008 no la compraron, la vendimos y claro, sales de ahí, no tienes ni 30 años dándote golpes en el pecho diciendo soy el puto amo. ¿Qué creéis que me pasó con el siguiente proyecto que creé? El puto amo se convirtió en un perrillo con el rabo entre las piernas apaleado y que bueno, pues que se hundió, se hundió sin remedio y también la lección a continuación que es que ni eres tan listo ni eres tan tonto sino que muchas veces y de ahí viene lo del cascarón de nueve, porque tú te metes en el mar con un barco precario y si el mar está en calma tú le das a los remos y avanzas. Pero si el mar se mueve, el mar te va a llevar donde te va la gana sin que tú puedas hacer nada para remediarlo. Con lo cual las circunstancias muchas veces son más potentes que tus capacidades y tus conocimientos. No hay que fustigarse ni pensarse que uno es Dios ni un desastre porque el entorno muchas veces es lo que marca la diferencia. Y además y es lo que explicaré al terminar hoy el directo cuando yo me quedo los últimos tres minutos solo con los que han aguantado hasta el final y les suelo explicar alguna pequeña historia y la que hoy tengo pensado explicar se me está ocurriendo ahora es una que tiene que ver con cómo gestionar los momentos en los que ya te consideras que estás más o menos bien y que todo más o menos está adecuadamente ubicado y que en realidad no te estás dando cuenta de que cada vez es peor lo que estás haciendo porque no estás incorporando elementos que lo estimulen todo que te pongan en acción y eso es lo que lo intentaré explicar pero fundamentalmente porque como tú bien dices cuando te sale algo muy muy bien y en esta vida pues por suerte a veces te sale alguna cosa muy bien a mí también me pasó que a mí me compró mi empresa Llorenti Cuenca hace ya muchos años y pensé también ahora sí que ya lo voy a hacer todo súper bien y va a ir perfecto y me pegué la gran hostia pero vamos o sea que dije joder todo lo he ganado todo lo he ganado por lo he perdido pero bueno y me sirvió ambas cosas me sirvió para aprender cuando ganas y para aprender cuando pierdes oye vamos a terminar con un tema porque no querría tenerte tampoco ahí hasta las tantas que seguro tienes que conciliar como es que son horas de conciliar y yo y yo lo respeto ¿qué opinas del chat GPT? es buenísimo bueno ahora que dices eso voy a aprovechar para darle las gracias a mi familia porque sin suspensión y sin lo que me apoyan sería imposible hacer lo que hago permíteme le enviamos un apoyo todos los que estamos conectados si queréis podéis incluso decir que apoyamos y estamos con la familia de Calero pues un aplauso para ellos que tienen que aguantar que no siempre es fácil y no solamente eso sino que ahora encima me apoyan que es todavía todavía mejor cuéntame lo de chat GPT me parece alucinante es muy fácil perderte perderte digamos igual y entusiasmarte con el asunto eso me ha llevado a estudiar un poco y analizar qué es lo que saben y creen los popes de todo esto y yo te puedo decir que me parece una herramienta con unas capacidades brutales todo parece indicar que el lobo simple y llanamente nos está enseñando la patita nada más yo te puedo decir que ya lo estoy empezando a incorporar en mi trabajo de algunas maneras que no sustituyen lo que yo hago pero que de la misma manera que del día a la mañana la inteligencia artificial nos ha demostrado que trabajos como el de ilustrador dibujante creador de story votes etcétera con las imágenes generadas por inteligencias artificiales en cuestión de meses pueden suplir perfectamente el trabajo de una persona nadie nos dice que a un creador de contenido por ejemplo le vaya a ocurrir lo mismo de momento chat gpt está limitado está limitado porque la base de datos no está abierta o sea llega hasta el año 21 pero cuando lees lo que dicen los expertos por un lado te cuentan que está muy lejos de sustituir la forma de razonar de una persona lo que no quita que en muchos procesos que son mecánicos y en muchos procesos en los que hasta ahora la robótica que esto no es ni más ni menos que robótica pero llevada digamos al procesamiento al procesamiento de información es una parte más de la robótica la inteligencia artificial esto no quita que la robótica aplicada al conocimiento revolucione muchos trabajos muchos empleos incluyendo el de la creación y quizá el nuestro también o sea que yo estoy con las orejas puntiagudas intentando estar encima porque pueden cambiar las cosas muy rápido y bueno en fin en definitiva mundos como el de la educación ya han sido impactados de tal modo que se ha tenido que cambiar la forma de trabajar realmente da miedo la velocidad aunque le quede muchísimo por delante y estemos muy lejos de la singularidad que sería harina de otro costal en lo de cambiarle el modelo educativo por culpa de la tecnología prohibiendo eso lo encuentro de Aurora Boreal como cuando prohibieron las calculadoras yo me acuerdo que prohibieron Google o sea prohibieron Google o sea el Google no lo pueden utilizar porque entonces para qué la memoria pues lo mismo va a pasar yo creo con esto y tengo dos ideas sobre esto uno si esto es lo que está publicado es decir si chat GPT 3.5 esto es lo que tenemos acceso nosotros que estamos alimentándolo para que sea pues evidentemente entre comillas más inteligente porque tenga más más datos y más historia cómo será lo que aún no conocemos eso por un lado y dos y con esto te permito que tú comentes yo creo sinceramente que ya ha empezado a erosionar puestos de trabajo que estaban muy tranquilos y por eso está pasando lo del crack del tecnoempleo es decir ¿dónde más ha afectado donde lo parieron? Absolutamente de acuerdo con tu planteamiento o sea el primer digamos la primera gran crisis del tecnoempleo viene dada porque la estructura que se había generado alrededor de ella ya no es eficiente versus la tecnología que tenemos hoy en día o sea que la tecnología ha afeitado la industria tecnológica así que eso nos va mostrando por dónde va el camino estoy absolutamente de acuerdo contigo lo de la calculadora me parece brillante al final la calculadora es una máquina de inteligencia artificial estoy totalmente de acuerdo contigo o sea tenemos que ver de qué manera integrar todo esto en nuestro trabajo y en nuestra forma de trabajar y no prohibirlo como un poco como ese Flanders que llega con bigote a la Modestilandia y le hacen quitarse el bigote porque es demasiado disruptivo es un poco lo mismo al final siempre lo nuevo genera rechazo lo que sí que es verdad que entramos en un mundo fascinante y que hasta la fecha que una máquina fuera capaz de construir un relato y un discurso de una manera también estructurada y brillante pues es genial también te tengo que decir que es muy fácil hacer que ChatGTP se equivoque y que comience a enseñar el cartón bueno tengo ahí en mi pestaña de comunidad puse la captura le puse a ChatGPT y le dije ¿cuántos son? 10 más 9 no 10 más 11 y me dice 21 y digo que no es 19 y me dice ah pues es verdad me he equivocado son 21 y digo que no que son 19 y dice por supuesto son 19 es que precisamente ChatGPT el éxito de ChatGPT es que está diseñado para no molestar a nadie a darse la razón con lo cual eres adicto siempre tengo la razón frente a la máquina todopoderosa frente al horario si tienes problemas en casa si tienes problemas en casa te conectas y ya está oye y te sube la autoestima exacto la verdad es que ahora ya sé que te vamos a ir despidiendo para que puedas para que puedas conciliar la historia de la calculadora a veces en algunas conferencias que ofrezco y cuando quiero cuando quiero explicar realmente para qué sirve la tecnología yo explico eso explico que que al igual que la calculadora nos ofrece la posibilidad de obtener grandes resultados si haces grandes preguntas pues la tecnología existente ahora tendrá una capacidad determinada de ofrecer unas buenas respuestas o un buen conocimiento si nosotros sabemos cómo preguntarle de hecho ya hay profesiones nuevas que tienen mucho que ver con eso con la capacidad de obtener información adecuada por parte de la tecnología tengo 5 preguntas que tienes que contestar con una frase ¿vale? que están aquí acumuladas a ver la primera es Luis Moreno me dice ¿será Toyota el nuevo Nokia? uff creo que ahora mismo está al 50% hace 2 meses te hubiera dicho que no hoy no lo tengo tan claro vale Martín Samanes nos dice ¿por qué creéis que nos quieren sin coche? eso lo digo tú porque nos quieren sin coche sí yo creo que nos quieren sin coche efectivamente y que el motivo es esencialmente ir contra todo aquello que se considera negativo para un ideal de progreso que alguien ha decidido y que nos quiere imponer yo creo yo creo ya como preguntaba a los dos yo creo que es el el no tener o sea el ser usuarios de todo y propietarios de nada la propiedad es capital y el capital te hace libre con lo cual sin ser judeomasónica la historia ni estar planteando aquí una confabulación creo que sinceramente a los órganos dirigentes pues les interesa mucho más a la gente dependiente que independiente ¿no? por aquí tenemos a Gaby que dice ¿qué hago con los MK3 2.GTI 92 y el 2.8 BR6 del 96? ¿qué hace este hombre? que parece un un guardarlos guardarlos como oro en paño conservarlos disfrutarlos por favor no seas el típico que se compra un coche para especular con él y nada que de aquí 20 o 30 años se gana un DeLorean por favor y harán películas y harán películas te llamarán para hacer películas del pasado eso es tenemos aquí a Sara Pérez que nos dice gracias a todos los que estáis haciendo preguntas con importe ¿qué es mejor un coche eléctrico o un coche híbrido? ¿qué diferencia hay entre ellos? esto es largo pero ¿cómo funciona un coche eléctrico no enchufable? en una frase el vehículo eléctrico solamente tiene la energía acumulada en una batería por lo cual si quieres viajar vas a tener que depender de puntos de carga y va a depender mucho de si tienes un punto de carga en casa o no que su uso sea razonable y fácil si tienes un punto de carga en casa ¿por qué no? un híbrido carga la batería con la regeneración de la frenada que es muy poco y con el motor y eso hace que por ejemplo en ciudad gaste y emitan muy poco y no tienes las desventajas de tener que enchufar enchufable no enchufable muy bien ya quedan pocas a Mar no le gusta Ethereum esto te lo voy a contestar cuando se vaya te lo voy a contestar Jorge Luis porque no estoy en contra de Ethereum estoy en contra de una percepción de Ethereum pero ahora eso te lo contesta ahora Bitcoin soluciona el problema del exceso energético de las renovables Paco Movi pregunta si no habría que apagar nunca y encima se ayudaría a proteger la red Bitcoin bueno Bitcoin sí efectivamente se puede aprovechar para utilizar los excedentes pero el concepto de Bitcoin no estaba pensado para el éxito que ha tenido es un disparate energético y creo que para la humanidad tenemos mejores usos que usar el excedente para minar monedas eso se tiene que superar por un avance tecnológico no estoy en contra del Bitcoin vale yo no vamos a entrar en ese debate ahora porque entonces sí que nos dan las 12 pero además creo sinceramente que como yo en mi opinión los que están aquí la conocen bien mejor escuchar la tuya es tu opinión y investigamos y miramos y la última pregunta que hay por aquí es la de From the Dump que dice ¿bajarán los extraterrestres en esta década? ¿tú qué crees? Absolutamente sí estoy convencido de ello sí nos toca ya nos toca ya oye pues muy bien bueno Calero oye muchísimas gracias tío una cosa a todos recomiendo a todos que miréis sus dos canales pero en el que yo realmente soy fan 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 es Cascarón de Nuez ponéis JF Calero y aparece además está apareciendo ahora vinculado estoy viendo tanto en tendencias en mixes en directos está apareciendo tus vídeos están vinculados a que estamos haciendo ahora con lo cual oye si eso te genera más amigos y lo que tú haces pues llega más gente que es muy buen trabajo lo que haces pues mejor que mejor muchísimas gracias tío por aquí te espero otro día nada muchísimas gracias mal de verdad por este rato he estado súper cómodo y a gusto seguiría contigo hablando y nada espero que nos volvamos a encontrar te seguiré muy atento y muchísimas gracias a toda tu comunidad que es una pasada y a ti por invitarme a estar aquí un rato en tu rinconcito un placer y no me perderé nada de lo que haces un gusto y nos vamos a ver en otro en otro festival de esos de piezas de coches o de alguna cosa de pizzerías o de lo que sea venga un abrazo chao un abrazo bueno ya habéis visto un lujo tener aquí a Calero la verdad es que claro es una suerte la que tengo que es que puedo tener aquí gente que sigo y que respeto y que admiro y los puedo tener aquí porque el trabajo que hace os digo que es muy difícil eso de estar ahí investigando temas y llegar a conclusiones trasladarlo de la manera que lo traslada a veces podemos estar de acuerdo pero eso es muy 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 difícil dejadme terminar el directo de hoy con dos cosas una tiene que ver con una respuesta que he dicho que le daría aquí a mi amigo Jorge Luis Cervantes López no sé quién eres pero pones a Mar no le gusta Ethereum siendo la base de las capas para smart contracts jejeje no no yo he dicho que no me guste yo he dicho que no es una moneda Ethereum o todas las o toda la que tiene toda la tecnología que tiene que ver con Ethereum estoy vamos encantadísimo porque precisamente son los elementos que servirán para esos smart contracts y para toda la capa que tiene que ver con el sedatario de los datos y por eso estoy encantado con Ethereum pero Ethereum no es desde mi punto de vista la apuesta de reserva de valor futura ni la apuesta de moneda tal y como yo la quiero entender pero eso como ya sabéis lo explico algunas veces pero solamente quería hacer ese inciso no estoy en contra de Ethereum estoy en contra de que se la considere una moneda no en contra no creo que debamos de considerarla una moneda y solo apostar por una y arreglar lo que dice lo que decía Calero con Bitcoin vamos a lo último lo último lo último que quiero comentaros hoy y que realmente para mí tiene mucho que ver con lo que hemos tratado hoy y tiene mucho que ver con lo que decía Calero que básicamente esa presión que hay hoy en día por la edad por no hacer las cosas como todo el mundo dice y mientras estaba hablando me he acordado de una historia que leí hace no hace mucho y que tenía que ver con una pregunta y es que si sabéis o por lo menos si sabéis cómo han solucionado los japoneses un problema que tenían con respecto a la compra del pescado fresco sabéis que los japoneses pues siempre les ha gustado el pescado fresco son sushi y todas estas historias pues es pecado fresco pero sabéis que las aguas más cercanas a Japón pues han ido perdiendo durante las últimas décadas fueron perdiendo los peces es decir no tenían una capacidad de pesca como siempre y así que eso de intentar alimentar pues a toda la población japonesa con los pocos peces o con los menos peces que había por ahí pues tuvieron que buscar fórmulas de crear unos barcos que llegasen más lejos que los que antes tenían o sea barcos más grandes fabricados muchos más grandes pero para ir al mar adentro e intentar pues poder pescar pues donde había peces y cuanto más lejos iban esos pescadores con esos barcos pues más tiempo se tardaba en volver con lo cual ese pescado ya no era tan fresco cuando llegaba y la gente se daba cuenta y evidentemente pues se pagaba bastante menos y no había manera de ser tan rentable como antes resulta que para solucionar ese problema que hicieron los grandes los que gestionaban esos barcos pues entonces empezaron a poner congeladores gigantes dentro de esos barcos para que se congelara ese pescado y ese pescado pues lo traían congelado y así pues no estaba seguía siendo fresco pero era congelado y eso lo notaban la gente que comía ese pescado notaba que era congelado y entonces ¿qué hacían? pues se dijeron tenemos que buscar otra fórmula ¿qué podemos hacer? pues entonces ¿por qué no creamos unos tanques enormes en esos barcos? los peces los ponemos ahí dentro y así llegan vivos y están frescos y lo hicieron y pusieron unos tanques enormes en algunos de estos barqueros tan grandes esos de pesca y que pasaba pues que los peces al cabo de dos o tres días de estar ahí solos sin hacer prácticamente nada pues empezaban a no moverse porque no había nada que les hiciera mover y al final que resultaba que llegaban unos peces que eran más malos de comer porque el pez que tiene más movimiento es capaz de generar un mejor sabor finalmente hubo una solución y estaréis preguntando ¿cuál fue la solución para que esta gente durante un tiempo determinado tuvieran unos peces que llegasen frescos aún siendo pescados muy lejos y que a pesar de muy lejos y frescos que llegasen frescos estuviesen sabrosos es decir que se hubiesen estado moviendo durante todo ese trayecto ¿sabéis lo que hicieron? pues realmente la solución fue colocar unos tiburones pequeños dentro de esos tanques enormes unos tiburones muy pequeños y se comían los pescados y se comían esos peces y se comían unos pocos pero no todos evidentemente entonces esos peces tenían que estar en movimiento constantemente en todo el trayecto de vuelta porque si no los devoraban los peces llegaban igual de sabrosos que cuando vivían al lado de las costas a veces en la vida tenemos que buscar fórmulas para sentirnos así ¿no? para llegar siempre más o menos frescos a una y a otro proyecto de la vida a una de las cosas nuevas que tengamos seguramente cuando todo parece que está calmado cuando todo parece que lo tenemos controlado es seguramente cuando menos control tenemos de las cosas y sería importante colocar un tiburón dentro de nuestro escenario vital si ponemos un tiburón si hacemos algo nuevo si nos interesamos por algo si nos formamos en algo distinto si intentamos averiguar qué significa lo que estamos haciendo y especialmente si descubrimos con sentido crítico y análisis que las cosas no son como solo no las cuentan sino que pueden ser distintas si ponemos ese tiburón ahí dentro seguramente reaccionaremos y llegaremos a la costa totalmente ágiles y atléticos como esos como esos peces que de todos modos al final se los comen espero que os haya gustado el directo de hoy yo hoy lo he pasado realmente bien y si es así pues nada tenéis unos segundicos para decir lo que opináis de este directo si os ha gustado qué os ha parecido la opinión de Calero si consideráis realmente que algunas de las cosas que se han dicho pues están bien que no están mal y si os ha gustado esta última reflexión y en todo caso como ya sabéis yo os agradezco mucho que hayáis estado pues esta horita y algo en este directo que ha llegado por lo que me están enviando entre los directos más vistos de esta noche pues un placer un gusto y ahí estamos nos vemos en el siguiente vídeo como siempre ya sabéis seguimos gracias gracias Gracias.